Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy segura que les va a encantar. Son unas deliciosas galletitas de café, son muy fáciles de hacer, son pocos ingredientes y lo más seguro es que ya todos o la mayoría de ellos los tengas ya en tu alacena y estés más que listo para hacerlo. Son como puedes ver muy pocos ingredientes y de verdad quedan con un sabor intenso y muy muy rico a café. Así que si a ti te gusta mucho el café seguramente amarás estas galletas. Para esto vamos a necesitar 250 gramos de harina. Es harina de trigo, harina regular, todo uso. Sería una taza y dos tercios. También vamos a necesitar 150 gramos de mantequilla sin sal. Es muy importante que sea mantequilla. No podemos suplantarla ni por margarina ni por aceite. Está a temperatura ambiente. Esto es importante. 150 gramos de azúcar morena, 3 cuartos de taza aproximadamente. Necesitamos también cocoa o cacao 25 gramos o un cuarto de taza. Este cocoa que yo puedo conseguir es cacao puro o cocoa pura sin azúcar. 15 gramos de café soluble, tipo Nescafe o de la marca que tú utilizas, pero tiene que ser del que es soluble o instantáneo, 4 cucharadas. También necesitamos un huevo grande a temperatura ambiente. Lo tienes que sacar, si los guardas en el refrigerador, tienes que sacarlo una hora aproximadamente antes de comenzar con la receta. Y opcional, media cucharadita de extracto de vainilla. Si no tienes o no quieres agregarle, no hay ningún problema. Comenzaremos juntando nuestra harina con la cocoa y nuestro café. Con la ayuda de una cuchara vamos a revolver todo esto muy muy bien para que estos tres ingredientes se puedan integrar. Ya que lo tengamos listos, vamos a tamizarlo o cernirlo, que como ya lo sabes es únicamente pasarlo por un colador. Esto nos va a ayudar para eliminar lo que son los grumos, sobre todo con las bolitas de harina que se pueden hacer y que son muy molestas al momento de agregarlos o al comernos una galleta. Entonces es normal que tú veas que le cuesta un poco de trabajo pasar lo que es el café, sobre todo porque algunos granos de café o algunos pedacitos de café vienen muy gruesos. No te preocupes, con una cuchara puedes deshacerlos y no tendrás ningún problema. Así como lo puedes ver aquí, nuevamente volvemos a revolver y lo dejamos por un lado. Vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius. Esto es muy importante que al momento de que nosotros ya metamos a hornear nuestras galletas, nuestro horno esté precalentado por lo menos 10 minutos. Para que estemos bien seguras de que llegó a la temperatura que lo necesitamos. En un bol grande vamos a poner nuestra mantequilla que ya está a temperatura ambiente o pomada. La vamos a batir en menos de un minuto, simplemente que se deshaga. Ya que esta se haya desecho, vamos a agregar nuestro azúcar y vamos a continuar batiendo a velocidad alta hasta que estos dos ingredientes se combinen. Ya que esto lo hayas logrado, vamos a agregar nuestro huevo y la vainilla. Solamente te recuerdo, es media cucharadita de vainilla. Y vamos a revolver todo esto muy bien hasta que tú veas que todo esté perfectamente bien integrado, que tú lo veas en un solo color. Vamos a deshacernos ya de nuestra batidora eléctrica. Y después vamos a agregar la mezcla de los polvos que ya teníamos hechos. Y con la ayuda de una miserable o espátula, vamos a integrar todo esto con movimientos envolventes. Vamos a tener mucho cuidado al principio, ya que lo que son nuestros mezclas de polvos es muy normal que vaya a querer salir volgando. Así es que lo vamos a hacer primero con mucho cuidado. Cuando ya veamos que ya prácticamente nuestros polvos empiezan a deshacerse o a integrarse muy bien con la mezcla de las cosas húmedas, vamos a utilizar una de nuestras manos. Recuerda, debe de estar perfectamente bien limpia. Si quieres utilizar guantes, también lo puedes hacer. La cuestión de hacerlo de esta forma es para ayudarle con el calor de nuestras manos a que nuestra mantequilla se pueda integrar muy bien con todos estos polvos que están viendo aquí. Vamos a amasarlo hasta que lo veamos de esta forma, todo integrado muy bien en una sola bola. Vamos a preparar nuestra bandeja para horno o charola de galletas con papel para horno o papel estrella en la parte de encima. Luego con la ayuda de una cuchara para helados vamos a porcionar nuestras galletas. Vamos a darle forma, no una forma redonda, sino ovalada, así como lo estás viendo aquí. La cuchara para helado nos sirve para que podamos agarrar todas del mismo tamaño, pero si no tienes una no te preocupes, puedes hacerla con una cuchara regular. Aquí como puedes ver esto es opcional, a mí me gusta ponerle, pues hacerlas como si fueran granos de café, un poquito grandecitos, simplemente encajando en la parte del centro una varita de bambú o de estas de las que venden para las brochetas. Si no tienes una lo puedes hacer con un cuchillo, pero no por la parte filosa, sino por el lado del dorso. Ahí tú lo puedes encajar sin que se llegue a partir por completo nuestra galleta. Es únicamente como para marcar la rayita, así como lo estás viendo aquí. Y esto lo haremos con todas nuestras galletas. Te recomiendo que vayas haciéndole esta decoración, esta rayita, conforme vayas haciendo cada una de las hileras de las galletas, para que no vayas, las otras galletas que queden al lado no te vayan a estorbar. También como lo puedes ver, tienes que ponerlo un poquito separado, para evitar que nuestras galletas al momento de hornear se vayan a pegar. No van a crecer mucho a los lados, pero siempre es importante que nosotros vamos a prevenir esto. Vamos ya a meter nuestras galletas al horno. En total me salieron 20 con esta misma medida. Si las haces más grandes, obviamente te saldrán menos. Si te las haces más pequeñas, te saldrán un poco más. Vamos a hornearlas durante unos 15 a 18 minutos, dependiendo cómo funciona tu horno. Yo aquí las voy a checar a partir de los 15 minutos. Vamos a checarlas de la parte de abajo. Ya se deben de ver doraditas. De la parte de arriba no se hunden, ya se sienten firmes. Entonces ya vamos a cerrar nuestro horno, vamos a apagarlo. Y vamos a dejar ahí las galletas con el horno apagado durante unos 10 minutos. Esto es para darle temperatura de que se empiece a bajar lo que es el horno. Pero si tú lo quieres sacar, lo puedes hacer. Esto de que dejemos reposar dentro del horno apagado es totalmente opcional. Vamos a sacarlas y las vamos a poner en una rejilla de enfriamiento durante una media hora aproximadamente. O hasta que tú sientas que ya puedas tomar la charola con las manos y no te queme. Cuando tú sientas esto ya las vamos a transferir desde la charola hacia la rejilla de enfriamiento directamente para dejarlas a que se enfríen por completo. Esto va a depender, las galletas no van a quedar aguadas, son unas galletas regulares como de mantequilla. Si tú puedes ver lo que son los ingredientes, es decir, es una galleta firme. No es una galleta que sea corriosa o suave, es una galleta firme. Esto te lo comento para que lo tomes en cuenta. Ya que estén totalmente frías, ya las vamos a pasar ya a nuestro plato o a servir o a decorar. Si las vas a poner en bolsitas, si las vas a poner como mesa de postres, eso ya es totalmente a tu gusto. De verdad, Chedi, te gusta mucho lo que es el café. Te va a gustar mucho esta receta, ya que es con un sabor intenso a café. No van a quedar empalagosas, no quedan dulces, quedan con el sabor exacto de dulce. Y en cuanto al café, a mí que me gusta el café, siento que quedan perfectas en cuanto al sabor del café. Pero si a ti te gusta el café que esté no tan fuerte, quizá estas galletas se te hagan un poquito fuertes. Es decir, el sabor del café se va a sentir y siento yo que se tiene que sentir, ya que son unas galletas, obviamente, de sabor café. Espero que te guste mucho esta receta, que te animes pronto a hacerla. Ya sabes que si la haces, me puedes enviar las fotos. Estoy súper feliz de recibir todas las fotos de las recetas que hacen de mi canal. Ya saben, aquí a mis redes sociales, siempre se las dejo en pantalla. Y también abajito en la cajita de información les dejo los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentren. Si este es el primer video que ves de mi canal, mi nombre es Lizy y subo videos los días jueves. Te invito a que te suscribas dándole clic allá abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides activar las notificaciones dándole clic en la campanita para que el sistema te avise cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Sabes que me ayudas mucho regalándome un like en este video, comentando y compartiendo con las personas que creas que les pueda gustar o servir esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchas bendiciones. Bye! ¡Gracias!